¿Hasta jugando? ¿Hasta jugando? Y así pasaron los días Y soy yo así preguntando Y tú y yo y yo contestando Y quizás, quizás, quizás No me duele estar vivo Sete metidos en el amor ¡Xiva! Si quiere bailar si quiere cosa ¡Va, V I V I I I I I floating ¡Va, V I 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 II Y ¿Ias I 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 ¡A Thank God, if Anything It logging Una suite Это 했어요 Tanto en cruzado la vida donde hago carnaval No olvidé, no olvidé, no olvidé, no olvidé ¡Ale, pegue a la negra! ¡Ale, pegue a la negra! ¡Ale, pegue a la negra! ¡Llorarás! ¡Llorarás! ¡Nadie te comprenderá! ¡Llorarás! No, 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 que sí Llorarás Allá arriba no parará Llorarás